Mii Brawler Que si le hizo un custom a su estilo Se parece bastante, le faltó un poco mas de afro pero Pero bueno, no importa Volviendo a la match, ya tenemos entre 2% en los primeros 30 segundos por parte de Madara Empieza a sudar a hacerle el edgeguard Se lo voltea a Madara, con esa flip kick se lo quita Y ahora ya son 90% en su contra Madara esta haciendo muy buen spacing hasta eso Tiene muy buena arsenal ¿Ya lo mató? No, si vuelve Buen snipe, pero ya no vuelve En efecto Factor sorpresa, tienes razón Gelatina Saludos Te mandara el whip Mañana Pronto Pronto, si Ya tenemos ahí 47% Aún en la tercera stock de Madara Empiezan los combos ahí Se lo quita muy bien de encima Lo mantiene muy bien a raya No le esta jugando muy agro Madara Lo puso agarrar eh, pero No lo logró por el downbeat de Olimar Así es, lo tenemos ahí muy condicionante en este momento a Black Mamba Lo tenemos en la esquina Lo tenemos en la esquina Son 58% Lo está, lo está explicando muy bien Suadero, se está quitando también los pickings muy rápido De que se le era el roll, pero no lo consigue Tenemos ahora el electrocard por parte de Suadero Ahí está en la esquina, vemos Black Mamba se logra reincorporar Lo logra ese roll, no lo consigue a Suadero Uy, vamos más Se lo lleva Ops más como antiaéreo por parte del buen Coveny Simp Está jugando muy bien en estos momentos a Black Mamba Le sigue haciendo daño, está jugando seguro No se está exponiendo lo suficiente Así que Suadero la va a tener complicada Empece ahí con los combos Black Mamba excelente Ya hace un 115 Suadero acciona la bola de boliche Pero regresa seguramente con el flip jump Ops más por parte del buen Madara Pegándole por la parte de atrás Matándolo en 100 O sea, matándolo muy rápido por creo Black Mamba se le incorpora muy bien Se lo quita de encima Con ese Fuggerail Ahora es turno de Suadero Ay, se lo va a llevar Opie Sí, se lo va a llevar Esa cosa está muy rota Opie por parte de Suadero Llevándose a los 80 Añadiendo que Volumar es un personaje muy ligero Y empezó a matar a todos sus Pikmin Con su candado Pair Y aventándole daño Muy bien, esa bola de boliche Le cae encima al Pikmin No veremos más de ese Pikmin en un rato Sí, pero tal vez más de otros Pero tal vez más de otros, sí es Ves ahí Suadero excelente la presión que está ejerciendo Empezamos ahí, lo condiciona Lo tiene en el aire Black Mamba se le incorpora Ya lo tenemos en la esquina Veamos qué condición le pone ahí el Suadero No se lo quitó con el Pikmin morado Parece que ese ataque tiene bastante prioridad Tenemos ahí un siguiente ataque del Pikmin morado Se lo quita Forward Smash con el Pikmin morado No es suficiente para llevárselo Claro, estaba esquina a esquina Suadero tirando un Forward Smash con un Ops más precipitado Supongo ya quiere acabar con la vida de... Sí, se lo lleva Y se lo lleva con Ops más del Pikmin morado Mira, esta es mía ya más Ah, ok Adelante Eh, sí Creo que no... No periós el problema Hay que esperar la mía Ah, pues creo que ahí está Sí, por eso No me haría que me dieras más Yo te voy a dar más Me parece una idea Me parece una idea Ay, se volvieron todo Sí, sí, no, las papas Sí, sí, no, las papas Sí, sí, papas ¿Cómo te vas? No pongo ¿No? Espérrense un poquito Espera, espera, certain OK Aquí tienes tatuano Agarra patas No, no, no tenemos suficiente Pero vamos a sordjaな No da lo malo OK No te gustas Agarra patas No te gustan los manchados, no te gustan. ¿Puedes cambiar esta mano? Sí, ahí voy. ¿Sabes qué? A ver. Ahí voy. ¡Ahí mero! Ay wey. Ay cabrona. No quieres. A ver, esperen, la cagamos. No, nada, dale, dale, dale. ¿Sabes qué? El control está allá en las teles. ¿Quién no lo podrá traer? No, nadie. Dice, Liras3DS se suscribió con Prime. Oh my god, el buen y el grande, el mismísimo, el maestro de los de Durango. Liras3DS, te mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Hasta allá, hasta las hermosas tierras de Durango. Los estaremos visitando pronto, bueno, al menos por parte del crew de CBC, porque los queremos mucho y los extrañamos. Bueno, situación de reseteo por parte de Madara y tirando los nubs más para llevarlas hacia arriba. 69% en esta conversión que lleva Black Mamba, ya es bastante favorable para su conveniencia. Ahí tenemos una vez más, sudadero, regresa Enderman, empieza ahí con ese Pikmin. Enderman al parecer se ha quitado bastante sencillo los Pikmin, ese rojo nada más ahí lo mordió de más. Black Mamba otra vez en situación de esquina, regresa muy agresivo. Pero aquí tenemos ya un Enderman con Rage, puede ser peligroso para Black Mamba, debe cuidarse. Uy, va a caer en toda la cara por parte del buen Madara. Tenemos ahí el carrito de mina, se lo lleva, lo atropella. Así es, queriéndole pegar a la caja, extendiéndole a Hitbox. Ya tenemos una vez más la situación de la esquina para Black Mamba. Veamos cómo le responde sudadero en esa circunstancia, se lo quita muy bien. Black Mamba no se arriesga, quiere ir por ese Grab. Sí, ya lo tiene, ay, no, no lo tiene, la aventó el Pikmin. Se lo aventó. Sí, se lo aventó, pensé que lo había agarrado y dije, no, ya se acabó la vida, pero no. Eh, empieza a minar el buen sudadero. Va a caer en toda la cara donde sí, con diamante, duele horrible y se lo quiere llevar. Pero no lo va a completar con esa lava que no pega a ningún lado. Muy buena conversión por parte de Black Mamba ahí dándole con el Pikmin morado en la cara. Y, ay, Black Mamba debe tener bastante cuidado, si no quiere perder los tokens en estas circunstancias. Es muy poca vida para, para perderle esta ventaja. Suadero muy, muy buen ahí también, haciéndole un buen edgeguard. Esta situación está muy peligrosa. Y buen día ahí por parte del buen Madara que se fue al perímetro del escenario. Uy, trató de agarrarlo, no lo logra. Y empiezan los combos. Y combos, combos, con el Pikmin amarillo, que es el que tiene más rango. Ya tenemos, ahí suadero tiene que hacer algo en estos momentos para sacar la stock a Black Mamba. Se le puede complicar bastante off throw y se lo lleva. Muy bien. Consiguiendo ahí la primera stock de Black Mamba, empieza su adero con los combos. Empiezan ahí, son 60 por ciento. Muchísimas muy bien. Ay, uy. Cero to death. Cero to death, por lo que veo. Un stock muy temprano, se lo robó muy rápido. Y recordemos que su adero ya tiene el diamante otra vez. Black Mamba debe de guardar mucho aquí la calma, ¿no? Debe de encenderse con ese combo. Si quiere tener esto bajo control. El toadero empieza con los combos una vez más. Ya les sacó 44 por ciento. Está excediendo un excelente trabajo. Y el carro... Sí, el carro se tanquea todos los Pikmin y termina destruyéndolos a todos. Un saludito rápido para... Bueno, ya dicen que es el lugar Liras. Liras, gracias por suscribirte. Te queremos mucho y estaremos viendo pronto allá en la ciudad de Durango. Pero bueno, van Steve. No, no lo podemos banear Steve, por desgracia. Uy, queréndolo. Tiene una... Uy, sí. Se acomodó muy bien. Muy bien. Últimas, últimos jugadores. 0 contra 61 por ciento. Recordemos, Olimar es un personaje... No tiene salto, eh. Es un personaje que no le cuesta mucho hacer el porcentaje. Así que veamos cómo desarrolla Black Mamba en estas situaciones. Así es. Parece que su adero se está imponiendo bastante. No lo está dejando... No le está dejando romper esos espacios. Ya son 33 por ciento. Sí, poco. 77 en su contra. Veamos qué es lo que consiguen esos jugadores. Así es. Y poco a poco eso no le daño como debe de ser Black Mamba. Aventándole a los Pikmin sin arriesgarse. En menos a este rango de 77 por ciento. Que es peligroso que se vaya a arriesgar. Estoy viendo aquí el detalle. El Enderman ya no tiene acero. Ajá. Ya tiene acero. Ya tiene uno. Necesita... Necesita minar más. Necesita regresar la ventaja. Uy. En estos momentos jugaderos si quiere llevárselo más. Parece muy peligroso. El Pikmin. El Pikmin la puede explotar. Uy, no lo hizo. Y trata de saltar. Black Mamba gastándose sus dos saltos. Y se le escapó. Y cabe destacar que el buen sudero ya no tiene materiales. Ya es peligroso. Si lo que quiere ahorita. Si el momento de rushear. Que debe hacerlo Madara. Es ahora. Y teniendo cuidado que ya tiene diamante. Y ya lo sacó. De cualquier aéreo. Se lo puede llevar. Terri. Sí. Veamos. Esperemos ahí. Que ambos jugadores tengan la buena estrategia. Eso fue muy peligroso por parte sudero. Uy. Extendió la hisbox. El Carlito se lo lleva. Lo atropella. Lo atropella. Lo atropella. Y esto está. 1-1. Muy buena por parte de ambos jugadores. Aquí ves. Veamos. Que. Que counterpiquean estos jugadores. Está muy sólida la match. En estas circunstancias. Sí. Yo creo que fue una buena decisión de sudadero. El hecho de haber cambiado a su mono. O sea. Sí. Definitivamente le está yendo mucho. Sí. Claramente. Pues. Black Mamba. No es un jugador que te lo puedas tomar a la ligera. No. Que le puedas sacar un mono. Un mono X en pulso. Tienes que ir con todo. Tomártelo en serio. Y sacar tus mejores combos. Y tu mejor jugador. Porque ya demostró que incluso. Siendo este su main. Pues. No. O sea. Le dio batalla. Y estuvo una nada. De haberle ganado. Bueno. También. Esta situación en la que. Black Mamba. Perdió la. La stock. En los 60. 80%. También estuvo. Comprometió mucho. La situación. Aquí también. Ahora. Al parecer sudadero. Cambia a Kazuya. Ha ganado. La verdad. Desconozco un poquito. Aquí. Las reglas. De. Cómo se maneja eso. Del. Cambio de personaje. Si vas ganando. Pero. Al parecer. Si sudadero. O sea. Como se aplica. Pues. Consiguió. Conseguió una muy buena. 13 segundos. 13 segundos. Tardó. En llevarse. La primera stock. Y se lo quiere llevar otra vez. Se lo va a llegar. No. Si vuelve. Si vuelve. No sé. Si eso es. Ya se murió. Tristock. Cerca. Por parte de sudadero. Menos de 30 segundos. Veremos si el buen madera puede evitar. Hacer algo. Empiezan los copos de Kazuya. Esto parece un poco ya. Comprometedor. En la situación. Veamos. Qué tanto lo verá Black Mamba. Si tiene. El escenario. No le va a permitir mucho la situación. No dice. Lo quiere llevar. En esta situación. Ya sudadero. Tiene. Esa cosa que agarra. Así que veamos. Ya se murió. Ya se murió. Ok. Un minuto. Un minuto. Un minuto duró. 54 segundos. Un minuto duró la match. Se acabó. Un minuto. 3 de 5 al parecer. Increíble. 3 de 5 al parecer. Tristock por parte de sudadero. Acabando. Ay wey. Tal vez a Madara se le olvidó el detalle. Que. Sabe usar a Kazu y Steve. Pues Steve. Este. Sudadero. Y un minuto. Un minuto duró esta match. Y pues. Hablamos como que no pasó nada. Muy bien. Y en otras noticias. Al parecer hubo un empate entre Amarico y Toluca. Dos manchos. Si hay empate. Pasa en América. Iba ganando Toluca en. Creo que no. Ah no es cierto iba ganando. Si hay empate. Sabe a Toluca. Ni modo amigos. Los cristianamericanistas pues. Ah. Si viene a su madre. Y bueno. Regresando a la match. Empiezan los combos por parte sudadero. Una vez más. Regresando a. Enderman. Veamos que tiene en mente. Aquí Black. Lo. Lo. Desconcertó un poco. Para parecer a Black Mamba. Empiezan los combos. Ya son sesenta y un por ciento. Le suelta el yunque. Una vez más. Lo vuelve a levantar. Ya tenemos sesenta y un por ciento. Ochenta y nueve. Contra el sesenta y seis. Y una. Y una. Echcarra ahí. Que Black Mamba. Se logra quitar de encima. Muy bien. Y ahora sudadero tirando. Eh. Eh. Forward smash. Random. Que. Pues. Estos más seguros de lo que parece. Estos más seguros de lo que parece. Estos más seguros de lo que parece. Tirarlos. Y esa. Esa. Situación que planteando el escenario con la dinamita estuvo muy fuerte Pero el buen Blackman va a aguantar el escudo La quiere repetir, pero regresando por arriba Se está reincorporando muy bien Blackman Se nota que ya tiene más trabajado el match O sea, ya ha jugado varias veces contra Dero Me imagino si habrá jugado con otro sistema en línea Pero ya se sabe varios trucos Que el mundo ofrece Y ya no está actuando de manera deliberada Uy, se lo lleva con Oper Del morado Situación peligrosa, no creo que sea buena idea Que le caiga así al Enderman Uy, peligroso otra vez Solamente tiene un Pikmin Debe cuidarlo, se esperó de más Se esperó de más Y la lava quitándole la primera stock De manera rápida No lo dejó hacer Lobsmash o Dobshield Parece que Steve tiene muy buena print data en ese jab Empezamos ahí con el cerillo Casi se le hace un spike contra el cubo El morado le abre muy buen camino a Blackman Empiezan los combos de jabs Estudadero solo tiene 3 bloquecitos Debe usarlos sabiamente antes de acabar todo su material Empieza a minar nuevamente Ya tiene más bloquecitos Tiene el diamante Digamos que plantea Blackman lo deja minar libremente Estudadero tiene que sacar la herramienta de diamante en estos momentos Para que pueda tener la max un poquito más controlada Ya se murió Casi lo atropella Casi lo atropella Casi se lo lleva hasta el más allá Esto no creo que sea buena idea Uy, tirando Aprovechando el kit Que hace el morado Tirando jabs Uy, buena contestación No fue la mejor idea Para darles una vez Digo Estudadero Ok, me cayó la primera vez Es mi culpa La segunda vez No me voy a permitir Muy bien Aquí todavía Estudadero manteniendo una ventaja bastante buena Tiene herramientas bastante sólidas Para sacar mucha ventaja Blackman tiene que tener cuidado Si no quiere que su contador es de daño Suba por los signos Y en vez de ahí Se lo lleva el Uber Y lo spikea Ay, lo ha spikeado Lo ha spikeado Con 125 Se lo lleva Se acaba este set Termina ganando Blackman Suadero 3